¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Venga los aplausos para la cumpleaños! ¡Venga los aplausos para la Doña del Santo! ¡Venga los aplausos, por favor! ¡Nos ponemos de pie, muchachos! ¡Y nos acercamos un poquito aquí! ¡Venga por acá, mejor! ¡Por aquí, por aquí, por favor! ¡Feliz cumpleaños, Carmen! ¡Y que viva el Santo! ¡Venga los aplausos para Carmencita! ¡Feliz cumpleaños, Carmen! ¡Y dígame, Carmen! ¿Podemos ponerle sombrero? ¿Le podemos poner el sombrerito, Carmen? ¿Le vamos a poner el sombrero? Disculpará que la vayamos a despeinar, Carmen. ¡Ay, qué linda que está, Carmencita! En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautizo Cantaron los cerro y señores Y ya viene amaneciendo ¡Ya la luz, ya la luz, ya la luz! ¡Venga los aplausos para Carmencita, señores! ¡Que viva el Santo! ¡Venga los aplausos para la doña del cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Carmen! Y con mucho cariño aquí de parte de los hijos ¡Que la quieren con todo el corazón! ¡Venga! ¡Y que viva el Santo! ¡Que cantamos las felicidades en todo el mundo! ¡Venga! ¡Acompáñenos con la palmita, señores! ¡Y a la cuenta de 13! ¡Corito para Carmen! ¡Dice! ¡Un, dos, tres! ¡Felicidades! 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 ¡En este día de tu Santo Carmen! ¡Que tengas sin dicha toda la vida! ¡Venimos todos hasta aquí! ¡Para desearte lo mejor! ¡Para abrazarte con amor! ¡Y saludarte con fervor! ¡Recibe nuestra admiración! ¡En esta ofrenda musical! ¡Venga! ¡Que lleva el coro aquí de la familia! ¡Cantando a la Carmencita! ¡Dice! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Eso! ¡Felicidades! ¡En este día! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Y que tengas dicha Carmen! ¡Que tengas dicha! ¡Toda la vida! ¡Adiós aplausos para Carmencita! Señores, que yo quisiera que le traigan aquí a la cumpleañera Tráganle un vasito, señores, una copita, no sé, tal vez con agua, gaseosa, vino, pisco, tequila, jamaica, tamarindo Tráganle un vasito porque el día de hoy, Carmen, vamos a brindar todos, vamos a brindar por ti ¡Salud, salud! Carmen, salud contigo, venga Tráganle una copita aquí a la cumpleañera ¡Ay caramba, quién es ese tipo tan sexy! ¿Quién es ese caballero tan guapetón? ¡Caramba, ese chambelán! ¡Dios mío, venga! Tráganle un vasito a la cumpleañera Vamos a cantarle todos a Carmencita De la consola Tráganle por aquí una copita para Carmen ¡Ok! Arriba la palmita, señores, y hacemos fuerte ¡Tres, uno, por la cumpleañera! ¡Iji! 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 Y que viva el santo ¡Venga, que viva la cumpleañera! ¡Señores, si ya la saben, cantá conmigo! ¡Venga, cantamos todos! Dice ¿Para qué me haces llorar? Que no ves Cómo te quiero ¿O bien, Carmen? Ahora, Carmencita, levante su copa, Carmen Levante la copita Y como lo dicen ellos, su familia Carmen, salud por ti Salud contigo Y que Dios te regale mucha salud Échale más adentro, Carmen Échale más adentro Salud, salud, mírame Si nunca, nunca había tomado Y menos por un amor ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien en que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachear al no saber de ti Que sepan todos que hoy tomé Y que hoy me emborracheé Por ti ¡Vengan los aplausos para Carmencita, señores! ¡Vengan los aplausos por la doña del Santa! ¡Y que viva la cumpleañera! ¡Qué vida es! ¡Vengan los aplausos para ustedes, señores! Ahora queremos invitar Carmencita Me parece que eres de Chambelán Es el esposo ¿Ok? Sí, es su esposo ¿Cuál es el nombre de Chambelán? Nuestro amigo ¿Perdón? Daniel Venga por aquí, Danielito Ven aquí, ven aquí, Daniel Al lado de su novia Al lado de su esposa, Daniel Échale un abrazo, Daniel A su muñeca Échale un abrazo a su bombón No me la suelte, señores Que hacemos las oritas todos Nos ponemos románticos, señores Hacemos las oritas todos Daniel Daniel Y Carmen Carmen Y Daniel Vamos a hacer un corito muy bonito Hacemos un corito a todos los muchachos El corito que dice Beso 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 Échale, venga Que viva el amor, señores Acompáñenos en ese lindo corito Dice Vamos a cantar esa canción todos Todos le cantamos a Carmencita Venga, dice Las horas más lindas Las paso contigo, sí No quiero ni pensar Si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar Si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá miré Más nunca me diga No te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho más Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tu fuiste y ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá miré Más nunca me diga No te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho más Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Regalo marido que me ha dado Dios Vean los aplausos para Carmencita Feliz cumpleaños Carmen Salud, salud Carmen Vamos a retirarle ya el sombrerito Carmen Para que estés más cómoda Vamos a retirarle el sombrerito Carmen Disculpará que la hayamos despeinado Y dígame Carmen una pequeña pregunta Rápidamente Carmencita No lo sé, tal vez sí, tal vez no de casualidad Pero hay quien sabe Dime tú Carmen Podemos aquí los invitados Aquí la familia Aquí como dice Mariachi El esposo de los hermanos, primos, tíos Compadres, amigos, vecinos, cuñados Echarle un bailecito con la cumpleañera Podemos echarle un bailecito Carmencita acá Ok señores Vamos a bailar todos Vamos a bailar todas Hacemos una ruedita Vamos a hacer una rueda La rueda va a ir girando, girando Y de uno en uno Ingresan a bailar con Carmencita Daniel, puede ser primero en bailar Daniel Sí, puede ser No podemos bailar Ok, omitemos Nada Ahí no más Ahí no más Ok, ok Hacemos un bailecito Bailamos todos Menos Daniel Porque él no puede bailar Hacemos una ruedita Y de uno en uno Ingresan a bailar con la cumpleañera Ok Hacemos una rueda señores Nos acompañan todos Porque hoy en tu cumpleaños Carmen Gozamos con cumbias Cumbias al estilo De la Grupo 5 Venga Hacemos una rueda muchachos Páyale al centro por favor Hacemos una ruedita muchachos A ver Una de las hijas Primero que baile Primero que baile Una de las hijas Venga Acompáñanos a la ruedita Acompáñanos a la rueda Acompáñanos a la rueda Dice Baila con el día Baila con el día Baila con el día Baila con la ruedita muchachos Ya para el otro lado Ya para el otro lado muchachos Para el otro lado Para el otro lado Eso Para el otro lado Que lindo Oiga Allá va el toro Allá va el toro No le mete el cacho Allá va el toro Allá va el toro No le mete el cacho Para el levaquita Que ese toro es mucho Para el levaquita Que ese toro es mucho Eso Venga Así Y para que lo baile Carmen Con alegría El quinto volumen Señores Ay que linda Dice Ya ves Ya ves Ya ven planona Vecían Que no quiera Prisionera Será preciso Que sepas Que de ahora en adelante Vas a ser Mi compañera Cantando como cantaban Que a venirse De la maleza A orilla de un arroyuelo Llena el fondo De una arboleda Eso Que viva el santo Señores No te dejes A vecina A golpear Con la tristeza No te dejes No te dejes A vecina Agobiar con la tristeza Cóstate sobre mi pecho O sobre tus alas Vuelas Yo cuidaré De que nunca Te pintas De lo que apetezca Buscame el agua Más pura Y la semilla Más fresca Venga Venga Amores Y tú que me abandonaste Y me dejaste con mis olores Te burlaste de mis besos De mis caricias Y mis amores Y tú que me abandonaste Y me dejaste con mis olores Y tú no sabes querer Y tú no sabes querer Y te gusta traicionar Porque me diste tus besos Y el fuego de tu mirar Y tú no sabes querer Y te gusta traicionar Porque me diste tus besos Y el fuego de tu mirar Y si tú me gustas Y si tú me quieres Y si tú me adoras Y tú estás sola Eso Y si tú me gustas Y si tú me quieres Eso Y si tú me adoras Y tú estás sola Venga Arriba dice Y la palma La palma Que suene Pam 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 Y que viva el santo señores Que viva la cumpleañera Y yo pregunto a todo el mundo ¿Se cansaron sí o no? Entonces Seguimos 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 Venga los aplausos Para ustedes Que sigan la fiesta A ver los nietos Que bailan los nietos Eso Pam 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 Porque así Así se osa Oye el día de Ay caramba Felices 50 Carmencita Felices 50 Niños Carmen Dice Pam 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 Y nadie se olvide que yo Y nadie se olvide que yo Vuelva el rengo de mi prenda Pues yo soy Puedo quitarle Ya cualquiera que la tenga Pues yo soy Puedo quitarle Ya cualquiera que la tenga ¿Qué pasa con los caballeros por aquí? Los invitados por aquí también Echale un bailecito con Carmencita A ver Véngale por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Pásele aquí a la rueda Pásele aquí a la rueda señores Eso Todo el mundo Venga Que rico ¿Qué bueno? Duele tener mi dolencia Duele tener mi dolencia Porque nunca me has querido Enseñame a ser feliz Porque feliz yo he nacido Enseñame a ser feliz Porque feliz yo he nacido Duele tener mi dolencia Dice el codo La tierra se les mora Y el cariño No sea Ay que rico Que bueno Que bueno Dos llamores que dure mucho Por más constante que sea Dos llamores que dure mucho Por más constante que sea Para el otro lado muchachos Para el otro lado Para el otro lado Eso Para el otro lado Venga Para el otro lado Y las palmas para arriba Que suene Pam 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 Ya seamos fuerte Todo el mundo Tresura por la cumpleañera Venga Venga Pam 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 Como dice Que no se goza Que no se goza Que no se goza Ay 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 Yo gozo mejor que el dueño Ay 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 Yo gozo mejor que el dueño Qué bonito Corre el agua Debajo de los almentos Así correría mi amor Si no hubiera mala lengua Qué bonito Corre el agua Debajo de los almentos Así correría mi amor Si no hubiera mala lengua Para el otro lado Para el otro lado De reversa De reversa mami De reversa mami Eso Dame de tu boquita De tu boquita Lo que tú comies Dame de tu boquita De tu boquita Lo que tú comies Como da las palomas Ayayay A sus pichones Como da las palomas Ayayay A sus pichones Qué bonito Corre el agua Debajo de los almentos Así correría mi amor Si no hubiera mala lengua Qué bonito Corre el agua Debajo de los almentos Así correría mi amor Si no hubiera mala lengua Venga Al compañero con la palpita Señores Sobre el mundo Las palmas Pa' arriba Que suene Pam 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 Y que viva el santo Que viva Que viva la cumpleañera Ahora Carmencita Venga por aquí Queremos invitar a la cumpleañera Que se ubique aquí Detrás de su mesita Por favor Señores Acérquense todos por aquí Vengan por aquí muchachos Carmen ingrese por favor Detrás de su mesita Ingrese detrás Detrás de la tortita Ok Vayan alisando los regalos Señores A la cuenta de tres Cantamos todos A la cuenta de tres Cantamos todos Dice fuerte Un Dos Un Dos Tres Cumpleaños Feliz Feliz Te deseamos A ti A ti Cumpleaños Feliz Te deseamos A ti Y que los Cumplas Feliz Feliz Que los Cumplas Feliz Y que los Cumpla Feliz Carmen Hoy Mañana Y siempre Junto a ellos Tu familia La gente Que te Queda Vengan Vengan los Aplausos Para ustedes También La familia Aquí Reunidas Ok Tenemos Algunos Regalitos Vengan por aquí Los regalitos Se hagan Entrega los regalitos A Carmen Señores Y queremos Invitar a uno De los Familiares Para que en Representación De todos Le dedique unas Palabritas A Carmen No sé Quién puede ser Puede ser Tal vez Uno de los Hijos Puede ser Uno de los Nietos Uy caramba Qué será eso Qué será Dios mío Queremos Invitar ahora A uno De los Familiares Que en Representación De todos Le dedique unas Palabritas Aquí a la Cumpleñera No sé Quién puede ser Ustedes saben Quién es el que más Habla Quién es el más Fluido Quién es el menos Tímido Puede ser Una de las Hijas Uno de los Nietos Quién será La persona Indicada Nos comentan Que Será Una de las Hijas Nuestra amiga Mayra Venga por aquí Mayra Los aplausos Para Mayra Arriba Los abrazos Mayra Todos saben Aquí del cariño Del amor Hacia tu mamá Hoy de cumpleaños Entonces Hacemos silencio Todos Atención Por favor Mayra Todos oímos Lúcete Mayra Y claro Es válido Es válido Llorar Y si llora uno Pues Lloramos todos Te escuchamos Mayra A ver Ante todo Buenas noches Con todos los presentes Agradecer a todos Por acompañar en este día tan especial A mi madre Que son 50 años Que cumple Y no se esperaba toda esta sorpresa Ella Todo lo hicimos Este Con mis hermanas Con los familiares Que nos han apoyado A lo cual agradezco mucho A mis tías Todo Y bueno Pues a pasarlo bonito Sabes mamá Cuanto te amo Sabes Que significas tu para mi Sabes que Sin ti Yo no soy nada Y sabes que Las tres Te queremos Mucho Y tu te mereces Esto Y mucho más Y espero Lo pases bonito Bailes Tomes Hasta las últimas Pues Y gracias a todos Muy bien Claro Y Carmen Que Dios se bendiga Carmen Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios se regale mucha vida Venga señores Acompáñanos Con la palpita Dice Y pa Y pa Y pa Y pa Venga Vamos a cantar La Carmencita Señores Acompáñanos Con la palpita Dice Ay quiero regalarte Es tu cumpleaños Mi canción Quiero regalarte El corazón Porque sabes Que no tengo más Hoy que cumples años Te vengo a traer La bendición Que Dios Desde el cielo Te mandó Pa Llenarte De felicidad Que Dios Te bendiga Y que cumplas Muchos años Hoy que estás Cumpliendo años Que Dios Te regale Vida Que Dios Te bendiga Y que cumplas Muchos años Yo te traigo Mi cariño Ese es Mi mejor Regalo Hoy te quiero Quiero regalar Al dueño Del sol Y el mar Quiero regalarte A Dios Oro Oro no te puedo dar Pero sé Pero sé que vale más Lo que sé Mi corazón Que Dios Te bendiga Y que cumplas Muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios Por eso El sueño El sueño Y el mar Quiero regalarte Dos y la cumpleañera Ustedes dirán Que lo abra O que sea más tardecito En compañía de todos A ver qué dicen los invitados Qué dice Carmencita Vamos abriendo Como quien Tomamos las fotitos Me parece que sí Podemos abrir los regalitos Para tomar las fotos Carmen Tú dirás Ok Entonces vamos tomando las fotitos Vamos tomando las fotitos Lo tenemos listo Para No, no, no Para que vayan abriendo los regalos Ok Seguimos Normal, normal Abrimos los regalitos Empezamos con este Dice de para No, para quien De parte de quien No, creo que no tiene Ok Pero abrimos el regalito Abrimos el regalito Vamos Carmen Y siempre sonriendo Para la fotito Carmencita Muy bien Vamos abriendo el regalo Ay caramba ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Dios mío Sí señores No, no es un carro No, no es una refrigeradora Señores Es Ok ¿Cómo se dice eso? Ok Para el microondas Muy bien A los aplausos señores A los aplausos Seguimos con el siguiente regalito Seguimos con el siguiente regalito Ok Dice de para Ok Vamos a mantener en anonimato La persona que entregó ese regalito Vamos a tener un regalito Y se van alitando señores Que seguimos bailando Seguimos disfrutando En esta linda Noche de fiesta Aquí junto con los invitados Los familia Los amigos Es un juego de vasos Vengan los aplausos señores Qué bonito Un juguito de vasos Muy bien Tenemos unos regalos también Tenemos unos regalitos Seguimos con el siguiente regalito Muy bien Carmen ¡Ay caramba! ¡Una cartera! ¡Eh! Los aplausos Gracias ahí por la carterita Qué bonita Muy bien Un color que conviene con todo Un color que conviene con todo Tenemos también un regalito por ahí Bueno Tenemos ahí una bolsita Me parece que sí Ok Vamos a abrir ese regalito Alistense señores Caballeros Vamos a ir disfrutando De esta linda noche de fiesta Muchachos Invitamos a los caballeros A sacar la vainera A la cumpleañera Una buena crema Una riquísima crema Caballeros Vamos a cerrar con este regalo El más grande ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Será una bicicleta? ¿Será una lavadora? ¿Será tal vez? ¿Una aspiradora? No señores Es Una cocina surge Que a quien me traiga A ver los aplausos señores A la fotita aquí Con la cocina A ver los aplausos señores Una fotita ahí Muy bien Una fotita con la cocina Muy bien Estamos listos señores Entonces Seguimos con la fiesta Muchachos Caballeros Invitados Ustedes A sacar a bailar A mujeres Chicas Entre ustedes Pueden bailar juntas No hay problema Ok Y gozamos con esta canción Que está muy de moda ¿Quién saca a bailar A la cumpleañera? ¿Quién saca a bailar A las hijas? Esta canción Que más o menos suena Y dice así Seguimos gozando Ay como me duele Dejar de amarte Ay como me duele Dejar de amarte Amor Venga Ok A ver ¿Quién saca a bailar A la cumpleañera? Estamos por ahí A ver Acá tenemos a un caballero Muy bien amigo Se la agradece ahí Se la agradece Vamos Carmecita A la pista de baile Por aquí también Queremos a más parejitas Por aquí Queremos formar parejitas ¿A quiénes llamamos Carmen? ¿A quiénes llamamos? ¿A quiénes llamamos? Por ahí una chica De amarillo con azul Muy bien Venga dice Ay como me duele Dejar de estar de amarte Eso Ay como me duele Dejar de amarte Amor Ay como me duele Dejar de amarte Vamos Daniel Ay como me duele Dejar de amarte Daniel Ay caramba Muy bien Danielito Con ese gorro Con ese sombrero Con esos lentes Danielito Cuál Pedro Cuál Pedro Navaja Señores Cuál Pedrito Navaja Galante Los galanes Muy bien La garamba Venga Eso Salud Salud Señores Salud Salud Ay como me duele Dejar de amarte Venga Tres Ay como me duele Dejar de amarte Amor Ay como me duele Dejar de amarte Ay como me duele Dejar de amarte Amor Si eres mi vida Tu Inspiración También Si eres mi vida Tu Inspiración También Ay 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 como me duele Dejar de amarte Amor Ay como me duele Dejar de amarte Amor Ay como me duele Dejar de amarte Ay como me duele Dejar de amarte Amor Dice Y las palmitas Salud Las palmitas Salud Las palmitas Salud Las palmitas Arriba Eso Se la saben Si o no Se las han mencionado muchachas Vamos a cantar en esta linda noche ¡Salud, salud! Me fallece con la letra de tres Cementada en un bar Mis bebidas Cegó con mis lágrimas Cementada en un bar Mis bebidas Mezcló con mis lágrimas Y es que primera vez Simplemente sucedió Con la voz entrecordada le contesto yo Yo no lloro de dolor Son lágrimas de amor Yo no lloro de dolor Son lágrimas de amor Es que es la primera vez Que me enamoré Es que es la primera vez Que me enamoré ¡Esa! ¡Venga! Y la palpita para arriba Señora, dice ¡Pam! 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 ¡Salud, salud! Con la cumpleañera ¡Salud con esa cervecita! ¡Cristal! La cerveza ¿Qué prefieres tú? ¡Venga! Es que me enamoré Locamente Ciegamente Lo quiero como a nadie Eres el amor De mi vida Y yo no lo busqué Simplemente sucedió Mis amigas Mis amigas Me preguntan ¿Cuál es la causa De mi tristeza? Y si fuera posible Yo me iría Al altar Y junto a mí Yo lo quiero Lo quiero Lo quiero Lo quiero Tener Hasta que Dios Me lo permita Y junto a mí Yo lo quiero Lo quiero Lo quiero Lo quiero Tener Hasta que Dios Me lo permita Es que me enamoré Locamente Ciegamente Ok Salud, salud Yo con agüita Con agüita Más que Con agüita Yo más que contento O sea Con agüita Encantado con agüita Los mariachis No toman Los mariachis No toman Ay caramba Dice Y yo no lo busqué Simplemente Sucedió Y si fuera posible Yo me iría Al altar Oh, muy amable Muy amable Gracias Dice Y junto a mí Yo lo quiero Lo quiero Lo quiero Lo quiero Tener Hasta que Dios Me lo permita Y junto a mí Yo lo quiero Lo quiero Lo quiero Lo quiero Tener Hasta que Dios Me lo permita Eso Venga los aplausos Por ustedes Qué rico Eso Y esto Ya Ya se acaba Y esto Se acabó Venga los aplausos Por ustedes Muchachos Muy bien Muy bien Muy bien Creo que Vamos a hacer Un pequeño movimiento Vamos a hacer Un pequeño Lo que pasa Que la columna No nos deja Enfocar muy bien Todo Creo que por aquí Se va a sentar mejor Para estar junto a ellos Cuando estamos filmando No podemos abarcar mucho Siéntese por aquí Por favor Carmencita Ok señores Ok señores Queremos Queremos hacer muy bonita La noche Queremos calentar más La noche Queremos llenar más Queremos calentar más Esta linda noche Llenarla más De calor Así es Y queremos que nos acompañen Señores con la palmita Para cantarles las felicidades Para cantarles las felicidades A Carmencita Venga señores Que se escuche Todo el mundo Dice Pam 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 Venga Acompáñenos todos Con la palmita Dice Un, dos, tres Felicidades 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 Y que tengas dicha Carmen Que tengas dicha Toda la vida Venga Venimos todos a Sanquí Para desearte lo mejor Para abrazarte con amor Y saludarte con fervor Recibe nuestra admiración En esta ofrenda musical Que lleva el coro de la familia Cantándole a Carmen Dice Felicidades 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 En este día Felicidades Felicidades Que tengas sin dicha Toda la vida Y que viva el santo señores Que viva el santo Porque hoy en tu día Carmen Hoy en tu día Tu familia y el mariachi Te cantamos así Venga señores Dice Va, 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 va Crey Vamos coordinando Venga Acompáñanos con la partita señores Felicidades 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 Dice Tranquilo Tranquilo tu fiel corazón Vive, vive feliz en el mundo Sin que nadie perturbe tu mente Te pondremos una orel en tu frente Unas coronas Unas coronas y perlas del mar Dios bendiga tu fiel corazón Dios bendiga este día tan venturoso señores Y bendiga aquí la pues La prenda que adoras Hoy los ángeles Cantan Felicidades 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 En tu santo te encuentres gustoso Y tranquilo tu fiel corazón Solamente un recuerdo ha quedado De la infancia que a mí ya pasó Pero celebremos dichosos Tus amigos, familia Y el María Chiveca Venga los aplausos señores, ahora sí Queremos hacer un bonito momento Dentro aquí de la presentación Ok, Carmen, ¿cuántos hijos son? Me parece que son tres hijas Me parece, esto conforme, nietos también hay ¿Sí? Y de todos los nietos, ¿cuántos están acá? ¿Faltaron algunos o están todos? Faltó solamente un nieto, ok Faltó solamente uno, faltó unos cuantos Queremos invitar en este momento a los hijos Pasen por favor las hijas por aquí Pasen las hijas por aquí, al lado de la mamá Porque le vamos a cantar en este momento El amor más puro y verdadero que puede existir El amor más sincero que es el amor de una mamá El amor de una madre Ese amor que todo lo puede Ese amor que todo lo perdona Y dichosos aquellos hijos Que aún tenemos a nuestra madre con vida Dichosos aquellos que aún pueden abrazar Y besar a mamá Vamos a cantarle ahí a las hijas Los nietos Les vamos a cantar a Carmen ¡Feliz cumpleaños, Carmen! ¡Feliz día, mamá! Gracias por tanto, gracias por todo, mamá Gracias por ser la mejor madre del mundo ¡Venga! ¡Qué bueno, su fronito! ¡Qué bueno, mariachi! Todos tienen una madre Ninguna como la mía Que arde como lucecitas Haciéndome compañía La vieran dentro de mi rancho Sencillita como es ella Y sus ojitos se apagan Como el pulgón de una estrella Yo le pido a Dios rezando Que mi mamá no se muera Que viva de entero mi rancho Como están en pita siquiera Yo le pido a Dios rezando Que mi mamá no se muera Que viva de entero mi rancho Como están en pita siquiera Pérense por aquí una hija Una de las hijas por aquí, por favor Y echen un abracito a la mamá Para la foto Echen un abrazo fuerte a su mamacita Pérense para la mamá ¡Feliz cumpleaños, Carmen! Foto de portada Foto de portada, señores Y para todas las madrecitas aquí Pero su sombra me alcanza Como bendición divina Que es el ángel de la guarda De mi vida peregrina Sombra del árbol plantado En el patio del sol arriesgo Otoño fiel que traduce La voluntad de mis ruegos Yo le pido a Dios rezando Que mi mamá no se muera Que viva de entero mi rancho Como están en pita siquiera Yo le pido a Dios rezando Que mi mamá no se muera Que viva de entero mi rancho Que viva siempre Que seas eterna Madrecita querida Un aplauso para Carmencita Un aplauso para Y para todas las madres También aquí presentes Para todas las madres Que están aquí también En especial Bueno para Carmencita Señores Estamos de fiesta El día de hoy Sabemos que nuestra cumpleañera Pues se ha arreglado Se ha maquillado Estamos bien con el sombrerito Carmen Porque lo último que queremos Es malograrle el peinado Eso pesa Le retiramos el sombrerito Que la despeinamos Otra vez La despeinamos Señores Ok Señores Estamos de fiesta Alegría de nosotros Alegría de las cumpleañeras Que es lo que estamos buscando El día de hoy Señores Feliz cumpleaños Llegó Ok Señores Vamos a seguir gozando En esa linda noche Carmen Nos vamos para Colombia Nos vamos para Colombia Y gozamos con cumbia Cumbia del macho Cumbia del señor Lisandro Cumbia del señor Lisandro Mesa Caballeros A ver Que nos acompañe por aquí Sigamos disfrutando Esa fiesta Sigamos disfrutando De la fiesta A ver Saquemos a bailar La cumpleañera Muchachos Saquemos a bailar La cumpleañera Muy bien Por aquí Por allá ¿Quién nos acompaña? Otra parejita por allá ¿Quién nos acompaña? Quién a bailar con Carmencita ¿Quién nos acompaña? Pero una parejita Venga Todo el mundo Y las palmas Y las palmas Y las palmas Que suene Que pa Y 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 pa Esa Ay, ya, ya Y venga Tres Y poquito más acá Muy bien Más acá Muy bien Más acá Muy bien Eso Ya Listo Todos vienen por acá Nos pegamos por acá Disfrutar de mi Y ahí está Hasta Yo me quito Porque me la quito La pena bailando Con todos ustedes Y que siga la fiesta Carajo Y aquí lo que son Entre la íntima Y mujeres Oye A ver Que nos acompañe Que nos acompañe Una parejita más Que nos acompañe Por aquí Una parejita más Que nos acompañe Una parejita más Ay, caramba La muchacha De pantalones azules La chica de licra azul Eso Vamos, muñeca Eso Eso Alegría, alegría Venga Dice Ay, jeche pa' allá Y eche pa' acá Como tronco Sarandengue Ay, jeche pa' allá Y eche pa' acá Porque la que se fue No vuelve Ay, jeche pa' allá Y eche pa' acá Como tronco Sarandengue Ay, jeche pa' allá Y eche pa' acá Porque la que se fue No vuelve ¡Ay, caramba! Venga Y yo quiero ver A la parejita más pirera Con las manitos Arriba, señores Y que se escuchen Las palmitas De todo el mundo Dice Y las palmas Y las palmas Y las palmas Que suene Que pa' 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 Eso Venga ¡Ganito! Ay, señores Quiero contarles Lo que me sucedió En el Perú Las peruanas De los ojos grandes Solo era un fantástico Y me dejé que tú Las peruanas De los ojos grandes Solo era un fantástico Y me dejé que tú Yo le ofrecí Mi cariño Hoy Yo llamaste Con los mandos Y me engañó Como un niño Con solo promesas Y no volvió más Y me engañó Como un niño Con solo promesas Y no volvió más ¡Wey! Anda Y como la goza Lissandro Mesa Allá en Colombia Dicen Me fui Pequito Me fui Panasca Eso Me fui a Trujillo Venga Allí en Chiclayo Allí en Calma Eso Pires Ullana Mosefuy Chimbonte ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tampoco está Eso En Hilo Itagna Tampamanta En Gajamarca Tampamanta Tampoco está Ay caramba Salud 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 Eso Ey Ey Vamos Eso Cuidado 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 Me aplasta el nieto Hacemos tortilla de nieto Venga Arriba las palmitas Y que viva el santo Que viva Venga Siga las palmitas Compáñalo con las palmas Compáñalo con las palmas Dice Pa 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 Y hacemos fuerte Tesura por la cumpleañera La bollana de Pilandito La bollana de Timaná La bollana de Pilandito La bollana de Tibaná Para ti este San Juanito En mi puerto vas a gozar Y para ti este San Juanito En San Pedro vas a gozar Te guisar givesa Baila conmigo en Nadiño En el carnaval Te guisar givesa Baila conmigo en Nadiño En el carnaval Te guisar threat Te guisar threat Te guisarłych Te guisar cart Baila conmigo en Nadiño En el carnaval Te guisar parti Y quiza y quiza y quiza y quiza Arriba de la palma señores todos del mundo Que se escuche la palma Que esa palma es arriba Las palmitas sonando Que viva el santo Que viva al sacero Y que les beba bien bebido Ok, trae las fotitos Eso Los aplausos para ustedes, señores Carmencita, vamos a invitarte por favor A la mesita de centro Ajá, creo que nos vamos a poner aquí Para que la columna no nos tape Por todo lado nos va a tapar la columna Ahí la ciguita, la ciguita Venga, Pablejo, gracias Carmen Venga por aquí Carmen y las hijas Venga Carmen y las hijas Venga por aquí Carmen y las hijas Las hijas también por aquí, para tomarse una fotito Gracias con todos Carmen Toma haciendo por favor Nos ubicamos aquí Nos ubicamos ahí, ok, ok Estamos, no bajaste Nos tomamos una fotito Se van alistando los nietos Se van alistando los nietos Venga Venga Todos los nietos, nietos Ok, estamos Solo nietos, solo nietos Venga Derecho Derecho A ver que venga Daniel Daniel, Daniel Un llamadito a Daniel Al novio Ok, ok Ok, echa una fotito Llamado a Daniel Danielito Está por ahí el novio Está por ahí el novio Una fotito con Daniel Con la esquina del viejo barrio lo vi pasar Venga Venga Muchas gracias Daniel Alguien va en la fotito Alguien va en la foto Vamos Una Carmen De ese caballero Eso Comadre Comadre La comadre La comadre La comadre La comadre Ok, vamos tres La otra comadre Pásele Pásele compadre Venga Pásele caballero Pásele cuñado Pásele Pásele cuñado Venga Quedaron todos ¿Cierto? Damos aplauso para la cabrecita Señores Aventureros Aventureros Hoy Un abrazo por ustedes Gracias con todos Buenas noches Permiso Gracias a todos Buenas noches Permiso